¡Spucky! ¡Qué creen! ¡Que traigo una iguana muy enojada! ¡Tómetelo de cara! ¡Pertéfone! ¡Que traigo una iguana! ¡Fragil! ¡Destruyan el monstruo! ¡Auxilio! 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 ¡Cuidado! ¡Tienes daniento! ¡Auxilio! ¡Excelso! ¡Yo siempre gano, pollito! ¡Ayuda! ¡Pues deberías! ¡Pues deberías! ¡Esta! ¡Panqui! ¡Excelso! ¡Ayúdame! ¡Pues deberías! Bueno, es tiempo de retirarme Puede caer cuando guste Y pensar que un día intenté matarme ¡Ya suba! Ahora, supiéndose. ¡Ya suba! ¡Ya suba! ¡Ya suba! ¡Ya suba! ¡Ya suba! ¡Ya suba! ¡Ya suba!